Para esta semana vamos a hacer un trabajo sobre los recomendados de la lectura y se van a dividir en tres etapas. El primero que tenemos que mostrar es el libro que se llama Granada, Memorias de Guerra, Resistencia y Reconciliación. Este es del resorte local y es el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la situación que vivió Granada de los años 1997-2005. Es un libro de obligatoria lectura para todo granadino y para toda persona que quiera tener un conocimiento a fondo sobre la situación que vivió el municipio de Granada en el tema de la violencia, de la violencia revolucionaria del último tiempo. Antes de los diálogos de paz. Tenemos entonces otros libros que hablan sobre el tema de paz, recomendado el de William Ospina, ustedes bien lo conocen, que se llama De la Habana a la Paz. También es un libro muy importante para leer en esta época en que se habla de los diálogos de paz. Y es el hombre que nos da una visión completa y universal de toda la situación política y social del municipio y que además de hacer el análisis de la situación, nos da salidas, nos presenta soluciones, nos da maneras de afrontar esta situación. Es un libro muy recomendado y que todos tenemos que leer. Se llama De la Habana a la Paz. El último libro de William Ospina. También la revista Semana sacó un libro muy nuevo que se llama Reconciliación, el gran desafío de Colombia. Ahí está todo lo que se tiene que ver con el tema de la reconciliación. Para las personas amantes de la literatura tenemos de Evelio Rosero, Los Ejércitos, un libro de un autor colombiano, bogotano, y que sirve mucho para el conocimiento de nuestra realidad colombiana. Tenemos este libro, el libro de los susurros, de Baruján Bosganian. Es un hermoso libro, un hermoso libro que hay que leer y que nos trae unos relatos muy hermosos sobre nuestra realidad social. Y tenemos de Benedetti, Gracias por el Fuego, una novela del escritor uruguayo y que nos va a servir a nosotros para conocer nuestra realidad latinoamericana. Y para los padres de familia, para los que están educando a los hijos, este librito infantil, Ahora no, Bernardo. Es una hermosa manera para que nosotros nos dediquemos al cuidado de los hijos. Ahí ustedes van a encontrar en una crónica sobre dibujitos todo lo que los padres de familia no debemos hacer con los niños. Estamos invitados entonces esta semana y en estas vacaciones a que nos visiten en la biblioteca y se dediquen a la lectura, porque ustedes saben que quien lee un libro nunca vuelve a ser lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.